Música Mira qué bello día, abre tu ventana Qué lindo que está el cielo entre las montañas Cantan los pajarillos entre las ramas De lejos veo cantores con su guitarra El paraíso, el paraíso ya llegó Qué feliz sonriendo es tan alegre es todos cantando aquí abajo Qué gran canción, el paraíso, el paraíso ya llegó Y qué feliz sonriendo es tan alegre es todos cantando aquí abajo Qué gran canción Mira qué bello día, abre tu ventana Qué lindo que está el cielo entre las montañas Cantan los pajarillos entre las ramas De lejos veo cantores con su guitarra El paraíso, el paraíso, el paraíso ya llegó Y qué feliz sonriendo es tan alegre es todos cantando aquí abajo Qué gran canción El paraíso, el paraíso ya llegó Y qué feliz sonriendo es tan alegre es todo Cantando aquí abajo Y qué feliz sonriendo es tan alegre es todo Y qué feliz sonriendo es tan alegre es todo